Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Estás bien? Bien, bien. Estoy bien. Bueno, si sonríes... ¿Sonríes porque estás bien o sonríes por el triunfo? Siempre estoy sonriendo. ¿O porque siempre sonríes? Soy un chico alegre. No, bien, bien. Estamos bien. ¿Os habéis acostumbrado a tirar de épica? ¿Se os ve a gusto en la ruleta rusa? Llegamos, sí, esos partidos que tenemos que ganar y al final ganamos. La semana pasada creo que fue un partido súper, súper importante porque hay que ser realistas. Si llegas a perder la semana pasada, pues hubiera sido muy, muy difícil seguir con ese sueño y seguir soñando una cosa que puede ser muy bonita. Estamos en la pelea, seguimos vivos y yo llevo en vuelta a dar un paso adelante y conseguir la primera victoria que tenemos en esas finales, las últimas finales que tenemos. Nadie falla, ¿no? Pero si sigues así en las cuatro jornadas que quedan, lo lógico es pensar que alguien se quede por el camino, ¿no? Sí, ahora he preguntado a ver si había perdido a alguien de arriba y me han dicho que no, que todas han puntuado. Bueno, no me suelo fijar en los rivales porque sí que es verdad que si tú no ganas no tienes nada que hacer. Es así, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro intentando hacer las cosas como estamos haciendo y conseguir las victorias como sean estos partidos. Es así. Diez goles en estos tres partidos además, ¿no? Con muchísima aportación de los hombres de arriba. Sí, sí, sí. Lo he dicho siempre, yo cuando vine aquí me impactó el grupo de primeras buenas personas que hay y después de futbolistas muy buenos. Tenemos muchos variantes, muchos jugadores que pueden marcar gol en cualquier momento y eso se nota. La clave de hoy, Sergi, es reaccionar rápido al gol del Cartagena y sobre todo ponerse por delante antes del descanso. Es que es muy difícil lo que hemos hecho. Dentro del campo parece, yo lo pienso ahora en frío y lo que hemos hecho es muy complicado. Empatar, perdíamos, hemos vuelto a empatar, nos hemos puesto por delante, nos hemos ido al descanso ganando. Sí que es verdad que la segunda parte hemos salido los primeros cinco minutos, diez minutos bastante mal porque ellos han tenido sus ocasiones y hemos aguantado bien y después, bueno, hemos tenido para matar el partido con el penalti y lo hemos hecho. Pues ha pasado esa mala racha del equipo, ¿no? Ahora mismo ya parece que está todo encauzado para seguir intentando ganar. Esa mala racha que tuvimos, sí fue mala racha de resultados porque no conseguimos la victoria, pero bueno, si miras atrás de esos partidos que hemos hecho creo que nos merecíamos algún punto más. El fútbol es así y ya está, no hay que pensar en el pasado sino mirar al frente y aún quedan opciones y vamos a luchar hasta el final. Una comunión perfecta, ¿no? Equipo y afición, ¿no? Me ha sorprendido mucho hoy el Toralín, tengo que decirlo, la primera parte. Me ha gustado mucho como la afición ha animado en todo momento al equipo. Es que parece que es repetitivo, pero es que es así. Nosotros dentro del campo necesitamos ese apoyo y para nosotros es fundamental que en esos partidos haya ese ambiente y todos a una a luchar hasta el final. Y el cariño que especialmente te tienen a ti es importante también. Te quería preguntar por el futuro, pero no para que me contestes si vas a renovar o no vas a renovar, ¿no? Pero en el momento en el que Club te plantee cualquier oferta, a la hora de estudiar esa oferta, ¿tiene que ver el cariño de jugar en el Toralín? Sí, yo no estoy aquí por dinero, no estoy aquí porque el míster me llamó, confío en mí. Yo pasé una muy mala época, el año pasado pasé muy mal. Como he dicho, quise dejar el fútbol y me he vuelto a ilusionar. He vuelto a disfrutar el día a día, que para mí es muy importante porque hay un grupo espectacular. Y el míster en ese sentido creo que para mí fue fundamental para otra vez reengancharme e ilusionarme con el fútbol.